Bienvenidos mis amigos tecnólogos al canal de tecnología marítima. Ya sé que tienes un gran deseo de aprender muchas cosas en materia de tecnología para las embarcaciones. En este canal vamos a estar viendo monitoreo remoto, equipos de navegación, comunicaciones y equipo de ayuda para la pesca. Hoy vamos a tener la instalación de una baliza de monitoreo bidireccional. Vamos a utilizar el modelo ORCOM IDP800 para este vídeo y muchas gracias a la flota de camaroneros que nos ha apoyado para la filmación de este vídeo. No te vayas del canal quédate hasta el final. Si te gusta dale like envíame cualquier pregunta en los comentarios y aprieta el botón de seguir el canal. Nos vemos al regreso. La baliza IDP800 cuenta con baterías de respaldo. Como lo vimos en el vídeo anterior, la baliza trae 12 baterías recargables AA. Destapamos la cubierta, instalamos la batería cuidando la posición y la polaridad. Luego de instaladas las baterías, con mucho cuidado procedemos a cerrar la cubierta. La baliza IDP800 es de fácil instalación. Solo debemos atornillarla a la base o a la sobrecubierta. Recomiendo usar tornillos galvanizados de acero inoxidable o de aluminio. Para el cableado, dentro de lo básico a mencionar, debemos buscar la mejor vía para el ingreso del cable, desde la sobrecubierta hasta el puente o el interior de la embarcación. En el interior, para ubicar el cableado, en algunos casos, es posible que sea necesario el desmantelamiento del cielo raso. Luego se busca la ruta más segura y estética posible para cablear hacia el panel o fuente de poder. Una vez que realizamos la conexión a la batería, verificamos el voltaje. Esta baliza es compatible con sistemas de 12 voltios y 24 voltios. Una vez que hemos verificado que el voltaje llega correctamente a la baliza, procedemos a conectar la baliza a la fuente de poder y por último verificamos que se pueda visualizar en el sistema de monitoreo satelital remoto. Comprobamos que la baliza enciende cuando al conectarla, se enciende el led y parpadea. Una vez que verificamos que todas las conexiones eléctricas están bien realizadas, el cableado y estructurado en la embarcación y una vez conectada la baliza y vemos que la luz led roja se enciende, podemos proceder entonces a verificar en la plataforma de monitoreo remoto que la baliza esté transmitiendo. Les voy a mostrar. Llegamos a la plataforma de monitoreo remoto con un usuario y una contraseña. Le hacemos clic en ingresar. Luego de filtrar las embarcaciones, podemos verificar que la embarcación está transmitiendo correctamente. En cada instalación o soporte, mientras esté a tu alcance, debes procurar desinstalar los equipos de tecnologías obsoletas. Hola, mis amigos. Algo inesperado y muy bueno para este video es que vamos a tener la oportunidad también de presenciar, de participar en la instalación de otro modelo de baliza bidireccional. En este caso, una Orcom ST-6100. Síganme y vamos a también documentar visualmente esta instalación. Previo a nuestra llegada, el armador de la embarcación tenía preparado un soporte apropiado para la instalación de la baliza. Ahora procedemos a conectar el cable de alimentación y datos a la baliza. Y listo. Después de realizar el cableado y estructurado, procedemos a conectar la baliza a la fuente de poder, en este caso de 12 a 24 voltios. Es importante utilizar el material correcto, como por ejemplo, uniones, conectores y portafusibles. Los fusibles a utilizar serán no mayor de 3 amperios. Muchas veces, la instalación eléctrica se realiza hacia un panel de switches dedicado a los equipos de navegación. En esta ocasión, por temas de seguridad, el armador desea que conectemos la baliza directamente a las baterías. Una vez que la baliza está instalada correctamente, podemos comprobar la buena conexión a la fuente de poder mediante el parpadeo de led robo. Una vez que la baliza ha sido conectada a la fuente de poder y hemos corroborado que está correctamente conectada viendo que se encienden los leds, y en este caso me refiero a la Orcum ST-6100. Verificamos en la plataforma de monitoreo remoto U-Find. Sígueme. Nos autenticamos. Y podemos comprobar que la embarcación está enviando sus datos de monitoreo remoto correctamente. Un agradecimiento especial a esos pescadores y a esos armadores que me han permitido en sus embarcaciones grabar estos videos para hacerle llegar a usted instrucciones de cómo se hacen las cosas, cómo se usan y las pruebas de mar en los diferentes puertos. Muchas gracias. ¿Qué te pareció este video? ¿Te diste cuenta que la instalación de la baliza bidireccional fue muy sencilla? Espero que haya sido de tu provecho todo lo que estuvimos viendo acerca de la instalación de la baliza bidireccional. No te olvides, si te gustó este video dale like y suscríbete al canal. Tú sabes que ayuda mucho las suscripciones al canal. Compártelo con tus amigos. Y si tienes alguna consulta déjamelo en los comentarios. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias por ver el video.